Música Ellos dicen que no pero queman Los tengo atos prendidos como vela Ellos dicen que no pero queman Vamos a darle fuego papi, vamos a darle al tema Ellos dicen que no pero queman Los tengo atos prendidos como vela Ellos dicen que no pero queman Vamos a darle fuego papi, vamos a darle al tema Llegó el negrata, activo y pico, vamos a dar problemas Ustedes todos van de serio pero chupan verga Uno de aquí, uno de allá, copiándole el esquema Y nos sacan con su propósito una vaina nueva Yo seré malo papi, pero con mis temas Me compro todas las vainas y resuelvo mis problemas Ustedes ya son grandes, dependicen vuestra ñema Y no le den maticia a lo que de verdad le quema No deje que vuestra mami le resuelva el problema Pónganse pa' lo suyo y dejen de tragar flema Que llegó el negrata, el relambio del sistema Lo voy a poner a cuatro patas como perra No ve que yo tengo el estilo y el nivel que usted no tiene Que hasta vuestras mujeres me mantienen Yo no tengo la culpa de que la mierda se queme Oye que, 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 oye que, que, que Ellos dicen que no pero queman Lo tengo ato prendido como vela Ellos dicen que no pero queman Vamos a darle fuego papi, vamos a darle al tema Ellos dicen que no pero queman Lo tengo ato prendido como vela Ellos dicen que no pero queman Vamos a darle fuego papi, vamos a darle al tema Yo ando en los temas papi, dando pena Yo sé que a nadie le importan mis problemas Pero de algo estoy seguro que conocen este Menda Yo sé que ustedes ven muchas películas de Yankee Y por lo que yo veo todos llevan punky En los 90 se quedaron, siguen funky Y no me llame loco, que usted no es de mi tripeo De mi tripeo Todos los que ustedes piensan pa' yo lo he vivido Y los que te reflejan en los temas, todo eso es mío Me acuerdo cuando había problemas, todo escondido Pero todo eso es mío Yo sigo activo y pico papi, burlándome del sistema Y los tengo a to' prendido papi, como vela Yo sé que to' les quema, yo sé que to' les quema Ellos dicen que no, pero quema Los tengo a to' prendido como vela Ellos dicen que no, pero quema Vamos a darle fuego papi, vamos a darle al tema Ellos dicen que no, pero quema Los tengo a to' prendido como vela Ellos dicen que no, pero quema Vamos a darle fuego papi, vamos a darle al tema Gracias por ver el video Gracias por ver el video